No, los 2 debutaron ganando, Camboa. Super Lolita y Mama Nancy. Ana Feli. Grabó fenómeno ese teléfono, Agustín, vi. Clarito, tiene buen zoom. ¿Quieres que grabe ahí nomás? Sí. Tienes que hacer un celular para comprar. ¿Mejor que tu cámara? ¿Ese que lo sintió bien? No, ese teléfono es de otro lado. Es otro lote ese teléfono. Ya lo vi. Ese cortecía. El que sí es su papá. ¿Cuál? ¿El teléfono? No. Yo tengo un zarrapastroso. ¿Y este que me da la empresa? Bueno, hombre. ¿La empresa me me dio? ¿Cuál es el teléfono? 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 Ajá. Cambió el ritmo, Agustín. Va a rematar. Ahí sale. Valió más tranquila, ¿no? Lo ha metido el teléfono. Fue darle unaructora para escolar. ¡ ambas tufeas yροpe! Predicionar, Agustín,... ¡L 28 gr! ¡L 98 gr! let свои números del teléfono. Seguir con estos pozos. ¡ startingle aando en acidic 28 años! Es como genera el total de las bases de Haripas siglem